Ya ven, les trajimos lluvia, trajimos agua. En enero, nunca había llovido, Gillo, te lo juro. Bueno, aquí en Tlalpan, en 30 años, nunca había llovido en enero. Bueno, trajimos la lluvia. Esto es una bendición. La lluvia. Trajimos la lluvia. Este día, con suerte. Este está acá. Ay, en la torre. Fíjate que alguien me da por esta mil pesos. O sea, sirve, o servía, digo. Me da tristeza tirar esto al fierro viejo, pero ¿qué hago con esto? Es que me estorba, me desconcentra. Esta me daban mil pesos y dije, o sea, no le presté atención. Y ahorita todo esto va al fierro viejo, Gillo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú lo conservarías o lo pirarías, en tu opinión? No, pues. Una publicación y de volar, que alguien por ahí se la regale a alguien que le sirva. Que alguien le sirva. Son como 30 kilos. Que alguien le sirva, pero de... Que le va a dar uso, pues. O que nos traigan un cartón de chelas. Andale. Y pagado. Es buena idea. Exacto, ¿verdad? Ese es un buen truque. Porque así la gente lo agarra y le lleva al fierro. Mejor un cartón, ya sabrá si lo usa, porque en el fierro... Ánimo, cumbiero, jálense de una. Un cartón. Un cartón de chelas. Y se llevan mugrero. Un cartón de chelas. Échale, papá. Échale, papá. A ver, Guillo, ¿qué vas a hacer de comida? Porque sé que tú eres buen cocinero. Pues andamos preparando aquí una cocinita. Ya, se fue la lluvia. Es que nomás era espantahuevones. Espantahuevones. Buenas tardes. Ay, en la torre. Traes tú todo, traes, Guillo. Todo traemos, todo, 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 todo. Somos muy eficientes nosotros para hacer comida. Son independientes. O sea, no ocupan una cocina. Traen su propia cocina. No, no ocupan una cocina. En estas dos cajas traemos la mayoría de las cosas que ocupamos. Sabes que el Guillo se sacó la lotería contigo, muchacha. ¿Por qué? Porque eres la mejor cocinera que he visto. Lo acompañas en sus locuras. No lo dejas. Siempre andas con él. Es mi genera, Luis. Es mi genera. Es mi bendición. Y luego también lo más bonito que tiene papel el Guillo. Ah, por eso. Voy a ser gringo el Guillo. Ya te vas a ir. Hello. Lo voy a ser gringo. Lo más bonito va, Jerez. Hasta el Jerez. Yo quisiera, Nazira, que te apoye, que cocine sabroso y que tenga papel. Tienes la mujer perfecta, Jerez. Dijo el donero de la ticla en Michoacán. Quiero una con ojo azul, con billete y que me saque de trabajar. Fuera. Y luego, como el segundo día, lo volvimos a cotorrear. Y ya le enseñamos las fotos de la Sheldon. Dijo, no, hijo, no está muy joven. No, pues tú nunca dijiste esa edad, hijo. Ya te fregaste. Para ti, ¿cuál sería la mujer perfecta, Jerez? Como esta muchacha, cocinera. Este, apoya. La mujer perfecta es la que te sigue el rollo. Te quiere, te cuida y te ama. Porque el Jerez también encontró a la mujer perfecta en Aguascalientes. Seguimos aquí sacando chacharas, muchachos. Aquí tengo este cable. Si a alguien le interesa, se vende. ¿Qué más hay para... Todo esto también es basura, Jerez. Allá casi. Ah, pues podemos echar la combi tantito para atrás ahorita. O así para que nos deje operar. Échale, papá. Este me lo... Es que tengo muchos que son regalos, Jerez. Que yo no puedo tirar. Son regalos. Es del número 8 o del 6. Entonces, ¿ya no va a llover? No, nomás es así. Es que esto es muy raro. Esto se queda, ¿vale, Luis? Sí, eso sí. Eso sí se queda, pero... Ponlo aquí. Que no estorbe. Bueno, muchachos, les mando un saludo. Vino el Gillo desde... Desde Ensenada. Vienen rancheando. Él iba para Puebla, pero... Como cambiamos de plan... Él también cambió de dirección. Entonces... Seguimos en la dirección correcta, Luis. De aquí... Estamos en el lugar correcto y con la apertura correcta. Gracias, Gillo. Y échale, papá. Dices que de aquí te vas a ir para Oaxaca. Queremos conocer a Oaxaca. El sueño de mi reina es conocer los pueblos méjicos de México. Antes de irnos de este mundo, queremos conocer los pueblos mágicos de México. Y ahí le llevamos poco a poquito. ¿Sabes qué pueblo les recomiendo? Bueno, de tantísimos que conocí, un lugar que se llama Llavesía. Allá para acampar. ¿Y a qué cuál dices? Llavesía. En Llavesía. Y La Chatao. La Chatao. Allá tengo yo amigos donde pueden llegar. ¿Ah, qué va? Pueden acampar y todo. Vámonos, Oaxaca. A la aventura. Vámonos. Yo ya me voy, pero para Chile, muchachos. He decidido irme para Chile, Jere. ¿Eh? ¿Tú que te gusta mucho el chile? Digo, el picante, el picante. No, son muy buenos cosas americanistas. ¿Eh? Los chilenos son buenos para los asados. No, esos son una belleza. Estos son todos tus trastes, Gillo. Son mis cachivaches. Ah, pues aquí viene el bandido. Si vienes preparado. Yo no soy bandilón, soy hogareño, Luis. ¿Licuadora qué? ¿Manual? ¿O electric? No, electrica sí es electric. Yo tengo una... Ya sé cuál es. Por ahí ándale. Es muy famosa. Voy a volver yo otra vez a viajar. Otra cafetera. Yo tengo una también de esas. Otra cafetera. Otra con el café. Otra con el cafetito. Sabes que yo voy a volver otra vez a hacer mis videos cuando cocinaba. Uh, uh. ¿Te acuerdas que ahí en la baja... Claro, hermano. ¿No te acuerdas que ponías el tripié como el que tiene el Ramando? A la leña. Ajá. Trates para tu pescado. Vamos a hacer unos camarones arandeados. Échale, papá. Te voy a piratear la receta. Y acuérdate que también te tengo que hacer la... Va. Va, va, va. Miren, el lunes, o más bien mañana, vamos a ya todo esto al fierro viejo. Pero son cosas que en su momento servían. Servían en algún momento, pero yo ya esto ya no lo voy a... Me estoy limpiando todas mis cosas. Hemos sacado montañas de basura. Todo esto es pura basura. Pura basura. O sea, puras cosas que uno ya nunca usó y ya no vamos a usar. Ayer vi una película de un estadounidense que lo corrieron de su empresa. Su esposa lo echa de la casa y encuentra todas sus cositas así. Y su amigo, un detectivo, dice, te doy cinco días para que vendas todo porque la ciudad ha cinco días aquí en Phoenix, Arizona. Y él empieza a vender todo, a regalar todo. Y esa es la síntesis de la película. Que en el desapego estaba la felicidad. Deshacerse de todas las cosas que él tenía. Libros, bolas de béisbol, recuerdos. Cosas que siempre cargó y no se podía deshacer. Ahora yo voy a tirar todo esto, menos las cosas del guillo. Miren, aquí tengo cosas hasta que sirven. Partes de carro. Pero esto yo ya no le encuentro uso. Oye, vamos a salir como si fuera antifreeze, mira. Es del tinaco que tiene meses que no se había usado. ¿Ya la viste? Parece agua de limón, ¿verdad? Parece agua de limón o antifreeze. Ya te traigo un jabón. Ahorita que me los lavo.